Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Psicología y Tú. Les habla Gamaliel Gémenes desde la bella Ciudad de México. Hoy les presentamos... ¿Presentamos? Ay, no me interrumpas. Sí, les presentamos, porque este bello día estamos trabajando en conjunto con una de mis mejores amigas y una chuper compañera, la psicóloga María del Rosario Cipriano. Compañera, por favor, preséntese. Bueno, pues, por el momento solamente puedo decir hola. Ay, ¿es muy tímida o qué? La verdad, sí. Uy, entonces por eso nada más nos está prestando su voz para este video. Sí, espero que sea más que suficiente para poder... ¿Hacer qué? Generar conocimiento, poder ayudar a las personas que nos vean. Cualquier cosa que usted nos ofrezca, yo sé que va a ser de gran ayuda. Porque es una gran profesional como psicóloga y tiene muchas cosas que ofrecer a esta bella comunidad de psicología y tú. ¿Cuántas flores, cuántas flores, amigo, amigo, amigo y colega? Y sí, espero que lo que yo pueda aportarles sea de utilidad a todo tu público. Yo sé que sí, porque usted es grandiosa en muchas cosas de las que hace y las... Obviamente las he visto. Y bueno. ¿Y flores después? Y flores después, exactamente. Compañera, ¿nos podría presentar de manera introductoria el tema del día de hoy, el que está en el título? Claro que sí. Como ya pudieron haber leído, es erotomanía. Erotomanía, ok. Término que suena interesante. Exactamente. Y sí que lo es, porque ¿cuántos de nosotros hemos estado enamorados? Muchísimas, muchísimas personas hemos estado enamorados en algún punto de nuestras vidas. En algún momento de nuestra vida, exactamente. Y bueno, como tú bien sabes, es un proceso completamente natural. Sin embargo, en algunos momentos, o mejor dicho, en algunos casos, el enamoramiento puede volverse enfermizo. Este es el caso del tema del día de hoy, erotomanía. Erotomanía, ok. ¿Y ha escuchado este término, compañero? Pues de hecho, hasta el momento que usted me lo presentó, me dijo, este tema está interesante. Me dijo, léelo, métete ahí en mis cuíete en el tema. Y claro, me llamó muchísimo la atención, porque dentro de muchos momentos en mi vida, he visto en programas de televisión este trastorno. Entonces dije, entenderlo ya como psicólogo, es otro lado más interesante. Exactamente, y sí que es súper interesante, porque es un delirio amoroso, donde la persona con dicha afección tiene la creencia de que alguien se encuentra enamorado de él, aunque este enamorado no lo conozca. Y si lo conoce, tengan poco o nulo contacto. ¿Qué le parece, colega? Pues que deberíamos abordar de una vez el tema. Bueno, entonces, si te parece bien, que nos echen el intro. Venga, échenelo. Como sabemos, en el siglo XX, muchos franceses desarrollaron sin fin de investigación. Lo he abordado ya en diferentes videos de este canal, que ya han hecho, bueno, sin fin. Me perdería en decir qué tanta investigación crearon. Nos llevaríamos horas y horas. Nos llevaríamos muchas horas. Pero en este día nos toca de nuevo otro francés. No podría faltar más. El psicólogo, perdón. El psiquiatra. El psiquiatra, disculpe usted. Gatán Gatán de Claiguenbue. ¿A quién debemos? Qué buen francés. Pues ahí vemos más o menos. Mejor que el mío, seguro. Un poquillo. Pero es él a quien debemos hoy en este día el nombre de este síndrome. O perdón, hoy en día, trastorno, porque así está, pues de hecho en el... En el DSM-5 está considerado como trastorno psicótico delirante. Así es. Y bueno, esto valga la redundancia. Es una alteración que tiene como síntoma principal el delirio deslamado. Ok. Bueno, y entonces, ¿a todo esto tiene algo de malo estar enamorado? Y creo que habría que aclarar, aunque ya lo he hecho, pero es bueno que lo hagamos en todos los videos, qué es un delirio. Sí, bueno, desafortunadamente hay en unas ocasiones en las que estar enamorado puede ser patológico. Y bueno, aquí entra lo que es el delirio. Como bien tú ya lo has mencionado en videos atrás, en este canal, el delirio es una creencia falsa que a pesar de la evidencia objetiva o real, no es posible hacer ver el error a la persona que lo presenta. Ok, sí, como ya lo he mencionado obviamente en diferentes videos, recuerden, por ejemplo, síndrome de cabras, les dejo la etiqueta aquí arribita, donde a la persona, a pesar de la evidencia que le mostraran, la persona creía que estaba muerta. Es decir, le presentan su electrocardiograma, su electroenzofalograma, cualquier signo vital, básicamente, él no va a creer que está vivo, va a seguir afirmando que está muerto. Y en este caso, básicamente, el erotomaníaco va a pensar y decir, tengo la idea firme de que alguien está enamorado de mí. Es decir, tengo un enamorado. Sí, es así. Así es, pero hay que aclarar que no es cualquier enamorado. Ok. Porque tiene como característica principal que tiene, ay, perdón, un estatus más elevado que la persona con erotomanía. Ok, o sea, por ejemplo, diciendo, yo tengo una jefa, yo tendría este trastorno dirigido hacia ella. En otro caso, por ejemplo, o en él mismo, quizás siendo una compañera de trabajo de mayor rango, si es más inteligente, igual yo tendría este trastorno. O si, por ejemplo, tuviera mucho dinero. Exacto. Es decir, ya sea en el ámbito económico, intelectual o jerárquico, ahí se presenta un estatus más elevado. Ajá. Además de esa característica principal, este supuesto enamorado es quien ha iniciado la labor de cortejo. Y bueno, además, o mejor dicho, dentro de esta historia bonita generada en el delirio del erotomaníaco, comenzará a notar que el enamorado suele tener comportamientos esquivos. Sin embargo, intentará explicarlas o justificarlas de modo que pueda seguir sustentando la comunicación, entre comillas, amorosa. Ajá. Es decir, por ejemplo, yo tengo de crush, en este momento, digamos, Ariana Grande, ¿no? Ella, posicionada económicamente, obviamente está mejor que yo. Mucho. Obviamente, muchísimo. Pero entonces, eso haría que yo tuviera este trastorno. Con el tiempo, yo me daría cuenta, pues, que ni en cuenta ella que yo exista. Y aunque yo intente ir a un concierto, a algún meet and greet, Firmar autógrafos, un acercamiento. Exactamente. Ella, pues, me va a negar y eso me va a causar a mí un conflicto emocional, digámoslo de manera tentativa. Exacto. Digamos que, más que nada, tú vas a comenzar a ver que... Ella me rechaza. Ajá, exacto. Que hay un tipo de rechazo. Pero, tú, dentro de tu delirio, vas a buscar el, ay, porque seguro, seguramente, este, puede pensar mal sus fans. Claro. O no sé, vas a intentar justificar su actitud. Es que su vida galante, su vida de artista, no la deja tener un novio mortal como yo. Ajá, exactamente. Y que yo salga al público, valga decirlo así. Así es. Entonces, tú vas a justificar, en este caso, que ella te dé las evasivas. O en el caso de una compañera de trabajo. Ese enojo conmigo es que en el trabajo no podemos tener una relación cercana entre compañeros. Porque está en contra de las políticas. Menos una superior a mí, porque está dentro de las políticas. Exactamente, así es. Ajá, claro. Bueno, entonces, para entender mejor el tema, esto ha sido trabajado desde el psicoanálisis, que entre usted y yo no nos va a dar la cabeza para entender todo lo complejo que es el psicoanálisis, a menos en el tiempo que llevamos estudiando psicología. Sí. Claro, si estudiéramos más, pues sin problemas. Tal vez en unos añitos ya le podamos explicar por medio de ese enfoque. Pero bueno, dentro de lo que se maneja en todo el complejo de este tema, se usan dos términos. Así es. Uno es el sujeto, el otro es el objeto. Así es. ¿Qué es el sujeto, compañero? El sujeto es la persona que vive con este trastorno. El erotomaniaco, básicamente. Así es. Mientras que el objeto es la persona que supuestamente en nuestra idea delirante está enamorada de nosotros. El pretendiente. El pretendiente, básicamente. Así es. Entonces, a partir de estos dos términos podríamos decir y tendríamos que continuar con los postulados, o el postulado mejor dicho, que Clegan Boo hizo en el 2021. Que dice que es... 1921. 2021. Con base en estos dos términos, ya podríamos y tendríamos que continuar con que Clegan Boo, en 1921, establece el postulado. El cual nos dice que es el objeto, es quien empieza a amar. Así es. Ama más, o puede ser el único que ama. Así es. Así es. Y a partir de aquí, Clegan Boo también nos dice que hay tres fases en las cuales yo, como erotomaniaco, en un ejemplo, no estoy diciendo que yo sea erotomaniaco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, verdad? Pero, ¿qué así es cómo evoluciona? ¿El síndrome o trastorno, dependiendo de quién lo entienda? Pero es un trastorno, ¿eh? Ojo ahí. ¿Cuáles serían esos tres fases? Empezaríamos, creo yo, con el primero, porque no hay otra forma de empezar con el primero, con el de esperanza. Sí. ¿Qué nos hablaría la esperanza dentro de lo que dice Clegan Boo? Es aquí donde se presenta la relación entre ambos, sujeto-objeto. Digamos que de una manera mística, puesto que a pesar de que no haya un contacto físico real, el erotomaniaco tiene la convicción delirante de estar en comunicación romántica con el objeto. Esto a través de mensajes sutiles y falsas interpretaciones que realiza con respecto a las actitudes del objeto. Así mismo, es donde el erotomaniaco comienza a generar aproximaciones con el objeto. Esto bien podría darse a través de persecuciones, cartas o mensajes. Es decir, es donde intentará establecer la unión en el plano real. O sea, de sus ideas delirantes, ya lo va a tratar de sentar en una manera que todos la puedan ver, que sea tangible, lo va a traer. En esta fase lo va a hacer. Exactamente. Ok. Y bien, ahí seguimos con la segunda parte. La segunda fase, que sería despecho. La sé. Ajá. Es el momento en el que el sujeto percibirá la no correspondencia o el rechazo por parte del objeto, generando consigo sentimientos ambivalentes, puesto que aunque aún albergue sentimientos románticos y de esperanza, también se encontrará con la sensación de abandono o de haber sido traicionado. 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 Ok. Seguiríamos con la fase 3, que sería... Rencor. Exacto. Va. Aquí es donde ya se presenta un cambio de orientación. A pesar de que el sujeto mantiene la esperanza, la evidencia del continuo rechazo motivará sentimientos negativos, los cuales pueden generar actitudes violentas, agresivas o de venganza en contra del objeto o del sujeto mismo, poniendo en una situación de riesgo a los dos. Digamos que para este punto la integridad de ambos se encuentra en juego. Ya hay un riesgo. Así es. Yo creo que necesitamos un ejemplo. Volvamos a Ariana y yo, ¿no? Clark & Boone nos diría que en la primera fase yo estoy bajo mi idea, mi convicción delirante de que ella me ama un montón. ¿Va? Yo le empiezo a escribir cartas. Ariana chiquita, yo te amo, yo sé que tú me amas. Vamos a vivir juntos por fin. Así es. Incluso lo que decía, buscar algunos momentos juntos, ¿no? Voy a conciertos, a meet and greets, al aeropuerto, que encontrame con ella. Exacto. Va. Pero, pues porque soy un desconocido y no sabe qué onda conmigo, pues va a haber un rechacito, ¿no? Va a notar incluso si fuese una persona cercana, por ejemplo, del trabajo, algo raro, algo que no le guste. Hay que ser honestos. Si ella te ve ahí detrás de ella en el aeropuerto, te avienta sus guarulas. Y se asusta y a la de cachazos por donde sea. Así es. Pero entonces ahí ya empieza a haber un desprecio por parte de ella. Así es. Lo que a mí me va a despechar. Me va a hacer sentir mal. Y entonces, a pesar de tener todos estos sentimientos románticos de ella me ama, voy a tener también parte de esa parte negativa donde ella ya me está rechazando. Y por eso me siento despechado. Exacto. Eso ya es la parte dos, o sea, la fase dos. La fase dos, meramente. El despecho. El despecho. Pero ya en el tercero, como está avanzando todo esto, como ella me está rechazando continuamente, yo lo que voy a hacer es crear ya unos sentimientos todavía más negativos, donde yo ya voy a actuar de forma agresiva y quizás muy violenta. O violenta, dependiendo la situación y el grado, en ataques hacia ella, hacia sus acompañantes, sus guaruras. O el que se interponga. El que se interponga. Así de sencillo. Así es. Atención. La siguiente información mostrada no es para uso de diagnóstico, es meramente informativo y como noción acerca de los indicadores que pudiera o no presentar una persona que esté teniendo ciertas vivencias. Recuerda, no diagnosticarte ni hacerlo con las personas que te rodean. El uso inadecuado de todos estos datos queda fuera de nuestra responsabilidad. Si sientes que estás viviendo con algo de lo mencionado, no dudes en escribirnos a Psicología y Tú para recibir ayuda profesional. No dejes tu vida y tu salud mental en manos inadecuadas. Gracias por la atención. Continuemos con el video. Entonces, para este punto, yo creo que como somos psicólogos y futuros psicólogos, porque seguro yo quiero pensar que algún día psicólogos, estudiantes psicólogos van a necesitar este tema. Y entonces todos nosotros necesitamos criterios de diagnóstico. En este caso del DSM-5. Para el trastorno delirante de tipo erotomaniaco. ¿Cuáles serían esas características? ¿Cuáles serían esos indicadores que nos hacen pensar que alguien vive con trastorno erotomaniaco? Y bueno, antes de seguir avanzando a modo de brevario cultural, les menciono que hay diferentes tipos de delirio. Como bien tu colega habías mencionado ya en videos atrás de otro delirio. Sí, ya he mencionado en varios videos que hay muchísimos tipos de delirios. Ajá, entre los más conocidos está el de grandeza, los celotípicos, de persecución, somática y bueno, ahí le podemos seguir. Pero pues como no vamos a seguirle, pues centrémonos en el de este video. Y continuemos con los criterios de diagnóstico del trastorno delirante de tipo erotomaniaco. Que el primer criterio de diagnóstico sería la presencia de una idea delirante. Mientras que para el segundo sería que no se presenta algún otro síntoma psicótico de esquizofrenia. O sea, no podrías tener como alguna otra parte de esquizofrenia a excepción de algunas alucinaciones que estas meramente van a tener que ser, estar conectadas con estas ideas delirantes. ¿No? Así es. Entonces, como tercer punto me perdí. Sí, como tercer, ¿verdad? Sí, el tercer punto. Entonces, como tercer punto diríamos dentro de estos criterios que el comportamiento general del individuo no se ve afectado. Más que las propias conductas derivadas de las ideas delirantes. ¿Va? Mientras que para el cuarto se han presentado o se tienen que presentar episodios depresivos maníacos de una duración corta. No tan larga, ¿verdad? Mientras que para el quinto, la presencia del trastorno, del delirio, perdón, erotomaníaco, no se atribuye a efectos de ninguna droga, ninguna sustancia. Además de alguna u otra afección que pudiera ser fisiológica. Es decir, tal vez alguna cuestión médica donde le hayan hecho una cirugía y la haya afectado. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Va. Colega, mientras estábamos estableciendo este guión, este video, hablábamos de que es un trastorno sumamente raro. No se presenta tanto, por lo que ha dificultado algunas cosas. Sí, todo esto, cuando es un trastorno poco común, dificulta la tarea de investigación con respecto a un establecimiento en cuanto a etiología o tal cual, las cifras de la prevalencia. Ajá. Entonces es difícil saber qué prevalencia y etiología hay. Sí, pero háblenos un poco más de esto. Bueno. Lo que hay. Y bueno, a pesar de que no se conoce con exactitud el origen, se le relaciona que en algunos casos puede deberse a una alteración orgánica o a la de una psicosis funcional. Además, la erotomanía se presenta mayormente en mujeres que en hombres. Esto a una edad aproximada de 30 años en adelante. Ya grandes. Y bueno, en ambos sexos se presentan las mismas características, o sea, puede llegar al mismo nivel de afectación. Exactamente. Básicamente a ambos géneros les afecta igual en cuanto ya a los comportamientos y el desarrollo del trastorno, aunque tendenciosamente se presenta más en mujeres que en hombres. Así es. Básicamente a ambos géneros. Acompañamiento. Psiquiátrico, ¿no? Sí, prescripción psiquiátrica. Supongo yo que de los síntomas múltiples, como mencionamos arriba, de ansiedad y depresión, básicamente se van a necesitar ansiolíticos. Antipsicóticos. Antipsicóticos, aparte, nivelar todo esto por las depresiones quizás. Entonces la medicación va a ser necesaria junto con el tratamiento, en este caso decía qué, cognitivo-conductual. Exacto, y obviamente estos fármacos van a ser prescriptos de acuerdo al caso en específico. Pues sí, de la persona. Exacto. Ok. Y bueno compañero, ya, ya se nos está haciendo tarde. Muy tarde. Demasiado, nada más. ¿Ya qué hora es? Mejor ni la, ni digo la hora. Bueno, ok, entonces ya tendríamos que concluir. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y qué podríamos concluir acerca de este trastorno. La verdad es que en un sentido muy práctico es entender que las dimensiones que se afectan de este trastorno pueden ser preocupantes para la persona e incluso sí pueden llegar a ser trágicas. Además, partiendo de que el erotomaníaco descuida mucho sus áreas o puede descuidarlas en su gran mayoría debido a todas estas preocupaciones externas hacia esa persona que está idealizando su amor hacia él, ¿no? No, y además, aparte de que descuida esas áreas, bueno, las otras áreas de su vida, puede llegar algo más severo aún, que es cometer actos ilícitos o perjudiciales en contra de la integridad de la persona que supuestamente ama o de quienes intenten impedir la relación. Y también en contra de sí mismo, puesto que al no soportar el estado de amargura a la que se ve sumergido ante el rechazo, puede generar ideación suicida. Ok, o sea, ya estamos hablando de cuestiones que van a afectar no solamente sus actividades diarias, su vida de llevar sus diferentes esferas, sino ya concretamente la vida de alguien más, su vida propia. La o las vidas. Y incluso, pues ya no, digo, eso es lo más grave, pero cometer delitos, no sé, a lo mejor asesinar, robar e infiltrarse en diferentes lugares, ¿no? Así es. Se vuelve algo preocupante, por lo que siempre recomendamos, asistan con tu psicólogo, ¿no? Para que, pues, esta persona, este profesional, les dedique el tiempo necesario a diagnosticarlos, trabajar con ustedes, dirigirlos con un psiquiatra, para que el tratamiento esté lo mejor hecho, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos a los últimos segundos de Psicología y Tú. Bueno, de este video. Recuerden, trabajar en ustedes, en hacer todo lo que les toca, llenarse de buena vibra, mucha luz y paz en sus vidas. Recuerden que ustedes tienen que hacer las cosas, así de sencillo. Aunque a veces los factores externos nos dificulten esta tarea de lograr lo que nosotros queremos y, pues, que no haya frustración, básicamente. Es entender todo ese macro de lo que es uno mismo, de lo que son los otros, de lo que son las características que nos rodean, para poder lograr lo que queremos. Recuerden, perdón, de acuerdo a algo objetivo, a algo bien claro, ¿va? Y por último, compañera, ¿agregaría usted algo? No, más que espero que les haya gustado este video y que si gustan dejarnos un like o suscribirse, nos ayudarían mucho a poder crecer. Dentro de esta familia de Psicología y Tú, que ya somos dos, o sea, ya vamos creciendo. Y este es un sueño que yo tenía. Somos dos, más ustedes. Somos dos, más ustedes, que, bueno, te hace una bonita familia aquí. Y bueno, se despiden María del Rosario, Cipriano y Gamaliel Jiménez. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!